¡Hey! ¿Cómo están, amigos de RobaFM? Me da mucho gusto recibir y saludar a dos de los Daniels. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Rashid? Ya, a todos, a ver, muchas gracias por invitarnos. Muy bien, muy contentos. Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va con esta cuarentena que ya lleva su ratito? Híjole, pues tratando de ser lo más productivos posibles, aunque sea de manera virtual, hoy y ahora más que nunca. Pero muy contentos porque, a pesar de que el último concierto que tuvimos con la banda fue el Biblio Latino, que estuvo increíble, pues, a acontecer de todo este rollo, como bien lo mencionas, pues hemos tratado de mantenernos activos, componiendo, creando, compartiendo algunos karaoke por ahí en el canal de los Daniels en YouTube, compartiéndonos entre nosotros demos, maquetas de canciones para seguir dándole vuelo a la hilacha a este nuevo disco llamado Serpientes y Escaleras, del cual, pues ya compartimos un par de temas, más reciente la despedida, como algunos habrán escuchado, y si no lo han escuchado aún, pues, chéquenlo, ya está disponible por ahí. Oye, Daniel, una de las ventajas de esta cuarentena para los músicos es, o para cualquier creativo en general, es eso, que puedes ponerte a componer, a escribir, en el caso de los pintores o los escultores, también tienen cosas que hacer, ¿no? Sí, pues sí tienes tiempo de hacer tu arte, nada más que el otro lado de la moneda es que no tienes tanta inspiración, ¿no? O sea, como que no se ocurren muchas cosas, es que escribir más que de la cuarentena y del encierro, porque, bueno, a mí en lo personal me pasa que, pues, yo me inspiro afuera, ¿no? Este, cuando salgo y cuando escucho las conversaciones de los demás, cuando voy a fiestas, cuando me pasa algo, ¿no? Que conocí a alguien y no me peló y me siento mal o cualquier cosa, entonces, de eso escribo, y como que ahorita sin experiencias así como externas, como que me siento un poco bloqueado en cuanto a, yo era de qué escribo, no sé, como que, es raro, digo, tienes tiempo, pero a la vez como que no tienes inspiración, entonces, digo, o sea, lo que hemos hecho es agarrar, bueno, yo, agarrar composiciones pasadas y retocarlas, pero nuevas composiciones a mí me ha costado trabajo. Claro, sin duda. Oigan, y lo que decían de los karaoke, está padre esto, porque la gente puede entretenerse cantando las canciones de su banda favorita, ¿no? Exacto. Justamente una de las ideas, creo yo, que tuvimos para hacer este rollo, que de hecho, si no mal recuerdo, y no me equivoco, fue Isma el que tuvo la iniciativa de empezar a hacer esta serie de, pues son como una especie de lyric videos, bueno, son karaoke, pues justamente para eso, para que la gente pasara el rato, para que a lo mejor, si no conocían bien la letra de cada canción muy clavado, pues la pueden escuchar y a pretenderse la detalle, escucharla y disfrutarla desde otro contexto, desde su casa, desde el contexto de su coche, donde sea que estén, pero bueno, en este confinamiento, evidentemente, el karaoke creo que ha sido una herramienta muy padre para la gente, la gente que gusta nuestra música y está divertido, está bueno para cuando vayan a los conciertos o nos vean en algún concierto virtual, que ahorita les vamos a platicar de eso, pues no huashan, huashan las rolas, que ya las canten a todo pulmón. Que las canten de su ronco pecho. Oigan, y saben que estaría buenísimo organizar un, este, La Voz Daniels o un concurso de canto con la gente, que te mande sus videos y un buen premio podría ser, no sé, una guitarra autografiada o uno de los 80 tambores que tienes allá atrás, no sé, digo. Ándale, ándale, eso está bueno, eh, buena idea, ¿cómo ves, Dan? Órale, lo regalamos, yo por mí, no son míos. No, los tambores, no, los tambores, no, a lo mejor, ahí también tiene unas buenas guitarritas en el estudio, entonces. Sí, una Fender nueva que no ocupe, no sé, cualquier. Ándale, ándale. Y bueno, ya están listos para su próximo concierto, el 11 de julio, van a celebrar 13 años de los Daniels, aunque se ven mayorcitos. Sí, 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 pues muy contentos, la verdad, sí, sobre todo por compartir este aniversario a distancia, este concierto virtual, el 11 de julio, como bien mencionas. Ya tenemos ganas de hacer algo para toda la gente que nos está describiendo y bueno, pues este show no será la excepción. Yo creo que trataremos ya en este semáforo naranja, al parecer, tratar de juntarnos con nuestra debida sana distancia, a echar un par de ensayos, unos guitarrazos y unos tamborazos para poder hacer este show. Cabe mencionar que una de las finalidades, creo yo, de este show es también para apoyar de alguna u otra manera a la gente que siempre está ahí atrás de todas las grandes producciones, pequeñas o grandes producciones. Entonces, es más importante recalcarle a la gente que nos ve y que nos escucha que su donación es importante para este fin, para poder apoyarlos a ellos que de alguna u otra manera, pues menciono, siempre han estado ahí al pie del cañón, chameando para, no nada más para nosotros, para una cantidad de bandas muy importante, ¿no? Y han estado sin chamear desde hace tres meses, sin duda. Exacto, exacto. Sí, la iniciativa se llama La Banda Te Respalda y todo lo recaudado en el show nos lo vamos a dividir equitativamente, igual todos nos dividimos igual con las más de 60 personas que van a colaborar en el evento. Y es un... A diferencia de todos los conciertos que se ven ahora digitalmente, que son cada quien en su casa y cada quien se graba y se editan después... Haciendo playback. Exacto, esto sí es totalmente en vivo. Esto es bueno, eso es buenísimo. Con un gran suporte, o sea, va a haber un escenario, va a haber luces, va a haber pantallas, por ahí ya sacamos como una maqueta del escenario de cómo va a estar y va a estar súper profesional y no va a estar grabado del celular, sino que van a ser cámaras profesionales y todo y va a ser una transmisión del concierto. Oiga, ¿y esto va a ser en un estudio o va a ser en un escenario? ¿Dónde van a montar el escenario? ¿Cómo va a estar esto? Cuéntenme. Es en una bodega en Coyoacán, una bodega muy grande y el evento lo van a ir montando con días de anticipación para que no haya problemas de contagio. Va a ir un día, van a ir los de iluminación, otro día van a ir los de audio, otro día van a ir así. O sea, es muy espaciado y todo el mundo está poniendo de su equipo, de sus ganas, de su cooperación para hacer un evento que vale 60 pesos. La plataforma se llama WeGo, W-E-G-O-W. Ahí en nuestras redes está la plataforma y ahí compran su boleto, 60 pesos. O si quieren donar más, para lo que les digo de apoyar a la industria, también lo pueden hacer, pueden comprar más de un boleto, pueden comprar los boletos que quieran, el mínimo son 60 pesos. Pues creo que vale la pena apoyar a todas las familias que viven de la industria del entretenimiento y es de las menos protegidas por la ley y por todo, ya que no hay bonos, ni vacaciones, ni nada de nada. Sí, no, la verdad es vivir al día, la verdad. Exactamente. Es una chamba muy divertida, pero sí vives al día, sin duda. Oigan, ustedes fueron de los afortunados que tuvieron todavía evento, pues en los últimos días en los que se podía, me refiero al Vive Latino, que les fue increíble. ¿Todavía tienen energía de ese evento? Sí, la verdad, sí, como te comentaba, bueno, ya como que en mi caso está escaseando un poquito ya esas últimas semanas, como que cuando entramos a este rollo, todavía tiene el rollo de la vibrita y súper chido y demás, pero la verdad es que, híjole, ya la semana pasada ya empecé a extrañar Cañón, ya es como, híjole, no sé para cuándo vamos a volver a hacer shows, no se diga masivos, ¿no? Shows simplemente chiquitos, medianos, como sea, como bien mencionaba Dan, tan solo poder salir de la ciudad e ir a otros lugares de la República ya se extraña Cañón y a pesar de que le echamos toda la galleta y trataremos de echarle, como dicen por ahí, la casa por la ventana en este show del 11 de julio, la verdad es que es bien difícil, no es lo mismo, creo yo, no estar con el contacto de la gente, no sé en qué va a parar esto, no sé si acabemos encerrados todos en burbujas como lo hicieron los Family Lips o a ver qué otra cosa se ocurre. No, imagínate, ni lo digas. Sí, pero este evento que van a tener pues va a ser muy especial porque no se han visto ustedes en muchos meses, no han tocado en muchos meses, entonces es una emoción especial, ¿no, Daniel? Sí, a ver cómo nos sale. Sí, es justo lo que te decía, yo de repente me he dado mis escapadas acá al estudio para poder trabajar a distancia, como te comentaba con Poncho, mandarles cosas a los muchachos, crear y tratar de componer algunas otras cosas, se quedaron algunas cositas rezagadas que es lo que de repente pues retomamos Poncho y yo, pero no nos hemos visto todos como banda, como tal, entonces también platicamos eso, ojalá y podamos organizar un ensayito por ahí como para, ya sabes, medio desoxidarse, desempolvar, estar ojalá para el 11 de julio, digo, si no, no pasa nada, ¿no? De alguna u otra manera, hemos estado ya en el barco durante 13 años y dándole duro, ¿no? Previo al Bielatino tuvimos algunos ensayos bien chidos, sin embargo, el set list para este show creo que va a distar mucho, va a ser muy diferente de lo que hicimos en el Bielatino. Eso que iba a preguntar, ¿cuál va a ser el set list? Porque debe ser algo especial por la situación, como decíamos, aparte, estos 13 años pues lo merecen. Definitivamente. Ya se han platicado ahí en los chats con la banda, algunos posibles, hay canciones que definitivamente como que decimos, ay, esto no puede faltar, esto no puede salir, o qué tal si mejor si sacamos estas y metemos este otro tanto de rolas, pero yo creo que lo que sí les puedo asegurar es que la despedida, que es el más reciente, sencillo, y Déjame, seguramente van a figurar en el show. ¿Dónde podemos comprar los boletos para este evento? ¿Cuál es la plataforma en la que podemos hacerlo, Daniel? La plataforma se llama WeGo, está en el App Store o también en, no sé cómo es el de Android, en Google Play, ahí la pueden bajar, y está la página también del evento, por todas nuestras redes, está justamente el link donde ya no tienen que buscar en la plataforma el evento de los Daniels, nada más le presionan ahí y ya te sale luego luego el concierto de los Daniels y comprar boletos y pues como mencionaba, pues vale 60 pesos, o sea, creo que sí vale la pena pues aportar tu granito de arena para apoyar a la industria, ¿no? No, la verdad. Todos sabemos que está fuerte. La verdad es que sí, sí, es un muy buen precio porque digo, está garantizado el evento, los Daniels son los Daniels. ¿Cómo han vivido esos 13 años? ¿Cómo han sido para la banda desde que empezaron con un sencillo que los puso arriba? O sea, todo esto, el álbum este de Cerreta Cuarto para Señoritas que es un título muy bonito además. Gracias. Pues ha habido de todo, querido Luis, la verdad es que altas, bajas, cosas inesperadas, yo no estuve un tiempo en la banda, por ahí pasaron algunos amigos bateristas, de repente un par de soldados caídos también ya se fueron, Charlie y René ya no están más en la banda, justamente entró Dan, Miguelón, a las filas Daniels y creo que ha sido un proceso de renovación constante y de frescura, creo que le ha venido muy bien a la banda, pues todo, aprender a fluir y a dejarse ir y tratar de mantenerse ocupados componiendo y tocando, aún yendo contra la marea como es el caso de esta pandemia, ¿no? Esto es una de las cosas que definitivamente yo creo que nadie esperábamos, ¿no? No, nadie lo esperaba, yo creo que todos teníamos planes, hay gente que se iba a casar, hay gente que se iba a divorciar y ustedes, ¿qué iban a hacer? Digo, estaba el disco y todo eso, pero ¿qué? Se quedaron fechas esperando, ¿qué hubo ahí, Daniel? Pues sí, varias fechas pues se cayeron, ya teníamos varias cosas agendadas que se cayeron, también estábamos en pláticas para regresar a Estados Unidos en una gira como lo hicimos el año pasado, estábamos viendo también la posibilidad de ir a hacer unas fechas a España, había varias cosas interesantes y pues que se pausaron, entonces, y justo también veníamos del Vive Latino y traíamos una muy buena racha de promoción, antecito del Vive Latino hicimos mucha promoción, nos fue muy bien en el Vive, íbamos a seguir en la promo y todo esto como para seguir creciendo esta bola de nieve que se estaba formando y pues se paró de tajo, ¿no? Pero pues ni modo, hay que seguir, hay que seguir dándole. Bueno, sí, la vida tiene que seguir y todos tenemos que aguantar, para y seguirle y esperar a que todo se saline. Oigan, pues en Arroba FM les deseamos mucho éxito en este evento, repítanme la fecha, 11 de julio. Sí, 11 de julio a las 8 de la noche. 11 de julio, 11 de la noche en todas sus redes sociales. 8. 8, perdón, 8 de la noche, ahí están todas sus redes sociales para que la gente por ahí pueda ir comprando su boleto y ser parte de este gran evento y felicidades por estos años de carrera. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estoy muriendo otra vez con cada lágrima y santo olor.